Nos seguimos ocupándonos de los temas de interés y particularmente de lo que nos está pasando a todos los argentinos, a todos los santafesinos. Tiene que ver con las necesidades básicas insatisfechas, la fragmentación social de la cual se está hablando permanentemente. Aquellos hogares que no tienen la posibilidad de llevar al menos una vez la comida a la mesa. Por ende, sus hijos o los adultos mayores concurren a comedores comunitarios o a comedores escolares. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, es cada vez más apremiante la situación para estas instituciones de poder sostener este servicio en función de esta situación. Bueno, la plata no alcanza, las donaciones cada vez son menos, la situación es sumamente angustiante, sobre todo cuando hay que decirle a estas personas que ya no se les puede brindar más asistencia porque no hay nada en stock. Y sobre esto vamos a hablar con Oscar Paredes, que está justamente con uno de las, o un representante, sino de las organizaciones importantes que tiene la Ciudad de Santa Fe, como es la del Movimiento de los Intechos. ¿Cómo estás, Sosquí? Sí, hace semanas, compañeros, que venimos hablando del tema. Hace semanas que los movimientos sociales se vienen manifestando, por ejemplo, frente a la Municipalidad de Santa Fe, frente al Consejo Municipal de la Ciudad de Santa Fe, pidiendo que se declare la emergencia alimentaria. Todos esos movimientos sociales nos vienen hablando de más de 140 comedores en la Ciudad de Santa Fe, que debieron cerrar sus puertas por no tener los alimentos necesarios para brindar justamente un plato de comida. Aquellos que siguen yendo al lugar a preguntar si todavía se siguen dando las viandas o si se sigue comiendo en el lugar, pero ante la falta de los insumos necesarios, ante la falta de los alimentos necesarios para poder cocinar, tuvieron que cerrar sus puertas. Hoy nos enteramos que la gente del Movimiento de los Intechos está con una situación similar, que las escuelas o que los jardines que ellos asisten no están brindando ese plato de alimento a los chicos porque no tienen para cocinar. Por eso estamos con José Luis Salazar, él es integrante del Movimiento de los Intechos. Y bueno, digo, la situación es un tema que ya lo venimos charlando, José Luis, pero hemos llegado casi a un extremo donde directamente ya nos está brindando un plato de comida. Es una preocupación constante y lo que estamos viviendo hoy es una incertidumbre. Hoy es un programa, un proyecto que nosotros hace 37 años que estamos trabajando y hay un programa interesante desde que el padre Atilo Rosso, en la década del 90, comenzó con los jardines maternales. Estos jardines maternales tienen la finalidad de que los chicos de 0 a 5 años, cuando terminan, pueden comenzar la primaria bien alimentados. Con la Nogu, alimentados con atención médica. Bueno, vimos ahora que hay un programa que se llama Penur, que es nacional, que venía renovándose todos estos años, que es un refuerzo alimentario. Ese refuerzo alimentario está bien pensado porque tiene las 1.880 calorías para los chicos, con pescado, con carne, con pollo, con yogur, queso. Está bien balanceada la dieta. Ahora se cerró. No tenemos con quién hablar. El Penur nacional no está más. Entonces no tenemos qué hacer. Tenemos que cerrar los comedores de los jardines. No tenemos que darle de comer. No tenemos para darle de comer. Y lo mismo nos pasa con la merienda. La leche, los dulces, los panes, que tampoco la provincia no renovó los contratos y estamos terminando. Estamos tristemente decir que no podemos darle de comer a 4.500 chicos. Bueno, en este contexto que vos me estabas mencionando justamente, y también seguramente un rato, compañeros, ustedes si quieren pueden consultarlo a José Luis porque tiene retorno. Así que va a estar escuchando lo que ustedes le preguntan desde el piso. Digo, en este contexto que vos me estabas mencionando, el tema es que también faltan donaciones porque hoy la gente no tiene, a veces para ellos menos puede ayudar a otros. La situación de las donaciones siempre son importantes. Eso es importante porque hay gente que dona con generosidad, pero acá hay un proyecto, acá hay un Estado que hace ese cargo de la alimentación de los más pobres. Y que está al margen ahora. Ese es el problema. El Estado está al margen. El Estado no está cumpliendo con su deber, cobijar a los más pobres. Después el Estado te habla de educación de calidad, trabajo de calidad. Si no se alimentan. Es incertidumbre. En 37 años yo te puedo decir que es la primera vez que no puedo decirle a mi gente Felice Pascua. No puedo decirle Felice Pascua porque no puedo darle de comer. Hay 200 abuelos indigentes que le damos un bolsón por mes con productos, 8 productos. Tampoco se lo podemos dar. Eso es una injusticia. Es una violación a los derechos humanos. Fíjese. Si leemos, está todo escrito. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, los Pactos Internacionales, Económico, Político y Cultural del 66, la Constitución Nacional, el artículo 14 bis. El Estado es el responsable de alimentar a los más pobres. ¿Usted se cree que nosotros estamos haciendo esto porque nos gusta? No. Esto es un fracaso. Esto es un fracaso tremendo. Es un terremoto. Pues claro. Ajustan, ajustan y ajustan con la alimentación de los más pobres. Bien. Compañeros, José Luis los está escuchando. Si ustedes tienen alguna consulta desde el piso. Sí, sí. Maximiliano Espíndola y Matías Cecilia Comer están en el piso, así que te van a hacer alguna consulta, José Luis. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Buenas noches. Recién hablabas de 37 años de esta organización, del movimiento de los sin techo. Algo ya nos comentaste recién, pero mi pregunta va dirigida a de si esta situación es la peor que han vivido. Digo, porque sabemos cómo es la economía argentina, ya creo que nos hemos mal acostumbrado a los vaivenes económicos, políticos que tiene nuestro país. ¿Es esta la peor crisis que tienen, que están atravesando? ¿Y qué les dice la gente cuando ustedes, después de pegar ese cartel, donde decía que no van a poder brindar más asistencia hasta nuevo aviso, qué es lo que recibían de la gente? No, nosotros, obviamente, que recibimos respuestas muy dolorosas, dolorosas, porque usted y yo, que hace tantos años, es la primera vez que le tengo que decir que no le puedo dar de comer. Cuando ya venía este proyecto bien sostenido, porque fíjese, la política tiene sentido cuando se logra transformar la realidad en beneficio de lo que son perjudicados por el sistema. Si no, la política no tiene sentido, ningún sentido. Ya, si el Estado es el primer promotor de la justicia social, el primer promotor de la igualdad de oportunidades, de romper la inequidad injusta de su raíz, hoy tenemos incertidumbre. Tarazar, es difícil explicar a alguien que no tiene hambre qué es lo que se siente. Yo pensé cuando usted dijo, el Estado está ausente, por la eliminación de un plan social, o porque no se llega a cubrir con la demanda que hoy por hoy tienen los sectores más vulnerables. En la provincia, tengo entendido que se duplicó la asistencia o la asignación de recursos. ¿Ustedes no han recibido absolutamente nada de esto? Mire, nosotros estamos dando de comer con el índice de enero del 2023. La provincia nos prometió que todavía no hemos firmado los convenios, que nos van a aumentar el 80% la dieta. Cuando hubo una inflación de 250%, no llegamos al 50%, perdemos 150%. Siempre estamos para atrás. Todavía no han firmado el convenio. Pero usted fíjese, en un año tenemos 250 de inflación, una avanzada tremenda de aumento de alimentos no tiene sentido. José Luis, recién decían que van a entregar esta copa de leche hasta que haya productos en stock para poder cubrir con las raciones. ¿De cuánto es ese margen de días? Mire, hace pocos minutos termino una reunión con el coordinador general y con los compañeros de todas las áreas del movimiento. Y tenemos el stock de mercadería para seguir con la leche de los 3.600 chicos, seguir con los alimentos, pero yo creo que la semana que viene no hay más. Esta es una situación previsible que usted... Con mucha tristeza. ¿Lo veían venir a esto? Este gobierno asumió el 10 de diciembre, hace más de tres meses. Y estamos piloteando, estamos piloteando reuniones con reuniones, 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 pero todavía no tenemos la respuesta. Entonces, obviamente que se nos terminó el stock. Es muy difícil hablar de este tema porque cuando nosotros tenemos el secundario virtual, un EMPA, una escuela de oficio, aulas de computación, erradicamos más de 500 ranchos en los últimos tres años. Hablar de que no podemos darle de comer para que el proyecto tenga éxito no tiene sustento. Esto no tiene sustento. No sé si me explico. Sí, sí, está claro. Está claro. Y además, quizás haya mucha gente que en la provincia, donde nos estén viendo en los lugares tal vez más ignotos, que no conozcan la labor social que realiza el movimiento de los sin techo. Está bueno que cada uno empiece a comprender la labor social que se desarrolla, sobre todo en aquellos sectores desprotegidos, desposeídos, vulnerables. No hablamos solamente de chicos de muy corta edad que van a un jardín maternal, que necesitan nutrirse porque un chico mal nutrido es imposible que tenga un buen desarrollo, que tenga un nivel de aprendizaje, que se inserte socialmente. Sino que están los viejos, nuestros queridos viejos, gente de más de 70 años que no come. Dígame si me estoy equivocando con el diagnóstico. No, sin ninguna duda. Usted y yo sabemos y le firmo la condena al chico que no se puede alimentar y va a los jardines o a los comedores o está todo el día en la calle y no puede comer. Yo sé cuál es el destino. Hay que evitar eso. Hay que evitarlo. O, mire, yo lo dije el otro día y lo veo. Si usted va a los barrios, yo hace mucho tiempo que estoy, estamos terminando 20 casas en el Arenal. Usted va al mediodía y no hay mesas. No hay mesas. No hay almuerzo, no hay, no está la reunión familiar. Y súmele que a la tarde no van a poder comer, no pueden comer en los sin techo. Entonces un descarte. Estamos llevando a 20.000 chicos al basural. Es todo de nuestra parte. Oscar, muy amable. Gracias, Salazar. Gracias a ustedes. Un gusto. Bueno, compañeros, una cruda realidad la que atraviesan los movimientos sociales y los argentinos y las argentinas. Recuerden que hoy fue una jornada donde hubo más de mil piquetes en todo el país y en Buenos Aires, particularmente reclamándole alimentos al Estado Nacional ante esta situación de lo que viene ocurriendo. Tremendos los datos que nos contaba José Luis Salazar, pero bueno, forman parte de la realidad que también nos toca contar desde los medios públicos. Igual yo quiero establecer una distinción, Oscar. Más allá de la protesta nacional, de lo que solemos ver en Buenos Aires, el gobierno quiere eliminar los intermediarios. No es el caso de Santa Fe. En Santa Fe las instituciones están constituidas, están identificadas, tienen su personería jurídica. La mayoría sabe la labor que desarrollan. Es muy distinto el panorama a lo que pasa en otros puntos de la Argentina. Sin lugar a dudas a uno le provoca mucho dolor esta situación. Se pone todo dentro de la misma bolsa. La rotura del tejido social. Se rompe el tejido social de esta manera. Claro, pero tal cual. Y además de una institución como el movimiento de los sin techo, que para nosotros todos sabemos, digo, a ver, Cáritas es una institución que uno dice la palabra Cáritas y sabemos que nos da como una cierta, o nos da garantía de confianza. Bueno, en Santa Fe decimos el movimiento de los sin techo y la verdad que nos da garantía de confianza de saber que todo lo que ellos reciben va a los que más necesitan. O sea que me parece que no hay muchas dudas con respecto al trabajo que se realiza desde este movimiento social. Gracias, Oscar. Muy amable. Gracias, Oski. Nos reencontramos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Oski.